Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia Como sabrán en este canal muchas veces hablamos de herramienta, trabajamos con ella, hacemos un poco de todo Hemos trabajado cuero, hemos trabajado herrería, carpintería, supervivencia, preparacionismo y muchas muchas cosas más Sin embargo lo que muchas veces nosotros no trabajamos es referente a la manera en la que acomodamos nuestra herramienta La manera en la que nosotros de alguna manera la mantenemos en un lugar sana y salva mientras no la utilizamos En la parte de aquí atrás tenemos algunos paneles, incluso una especie de anaquel que también yo hice y por allá tenemos otros Sin embargo para toda mi herramienta de cuero pues no tengo un lugar específico Abajo de mi mesa, esta mesa la hice yo, lamentablemente pues no hice video Pero bueno como podrán ver ustedes tengo ahí toda mi herramienta Y a veces es problemático o pierdo no mucho tiempo en estar sacando las cosas, en estar viendo donde están Acomodarlas, ponerlas en algún lugar específico para poder estarlas utilizando Y debido a eso decidí hacer este video en el cual vamos a hacer un panel para mis herramientas de cuero No quiere decir que al ser un panel para herramientas especificas para cuero No se va a poder utilizar para cualquier otro tipo de herramientas Como podrán ver ustedes yo aquí tengo herramienta de mecánico, tengo herramienta de herrería, tengo herramienta de todo tipo Y la idea o la intención que nosotros podamos utilizar en cualquier tipo de taller Y sobre todo que nuestros medios de sujeción son súper sencillos de hacer Súper universales como podrán ver ustedes Es algo muy 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 casero, muy customizable Si se dan cuenta ustedes realmente no hay ningún inconveniente A excepción de la humedad que por aquí tengo Si pueden ustedes darse cuenta realmente no hay ningún problema Todo el tipo de herramienta que podemos llegar nosotros a poner Los invito a que se queden conmigo y disfruten este video Comenzamos Bueno como primer punto yo voy a utilizar este panel Son paneles hechos con un material como madera comprimida Y la cual viene perforada y lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos trabajar Colocando nuestros soportes para toda nuestra herramienta Se puede cortar con un exacto, no habría mayor inconveniente Si se dan cuenta ustedes realmente no hay ningún problema Les muestro para que vean ustedes como es el material Debe tener como unos 8 o 10 años guardado aquí este material Y bueno yo creo que ya llegó el momento de utilizarlo Está algo maltratado debido a la humedad se ha deformado un poco Pero por eso vamos a hacerle una estructurita Es una estructurita que vamos a hacer con cuadrado tubular de 3 cuartos de pulgada Este en su caso es galvanizado Bueno amigos con base a las medidas de la hoja que vamos a utilizar Para hacer nuestra base para herramientas Bueno estas serían las medidas aproximadamente 84 puntos centímetros de largo De alto va a tener 41 centímetros Vamos a ponerle unos soportes para que nuestra hoja que va a soportar la herramienta No tenga tanto juego la podamos asegurar Los vamos a poner aproximadamente 25 centímetros de distancia cada soporte Y bueno las medidas son aproximadas Digamos que es el boceto primario con el cual vamos a empezar a trabajar Debido a que tenemos que tomar en cuenta el grosor de nuestro material Que en mi caso al ser de 3 cuartos de pulgada Tiene aproximadamente 2 centímetros de grosor Por lo tanto yo le calculé más o menos 25 centímetros Para que queden más o menos a una proporción similar Esta base la quiero hacer para que nosotros la coloquemos encima de una mesa Por eso es que tiene patitas Y por eso es que va a tener un medio de sujeción hacia mi mesa Si ustedes quisieran colocarla en la pared No habría ningún inconveniente Solamente habría que soldar unos pedacitos de ángulo Un ángulo también como de 3 cuartos Estos se cortan en cuadritos Y se pegarían de esta manera en nuestro cuadrado Para que pudiésemos fijarlo en nuestra pared Así es como nosotros la fijaríamos Si tuviésemos que colocarla a una pared No habría ningún inconveniente En este caso esto es un trabajo que es para mí Sin embargo si a mí me estuvieran pidiendo una cotización Para hacer una estructura como esta Tendría yo que calcular para saber cuál va a ser el costo De los materiales que voy a utilizar Y por consiguiente tendría yo que calcular El margen de ganancia que iba yo a tener Ya hablamos de las medidas No hagan mucho caso Es un ejemplo debido a que yo muchas veces voy cambiando las medidas Debido a las necesidades que voy teniendo a la hora de fabricar esto Porque pues es para mí Yo lo que hago es calcular por ejemplo el número de piezas En este caso de 40 centímetros Estaríamos hablando solamente de estas dos piezas Esta sería una pieza Y esta la segunda pieza De 40 centímetros No van a tener los 40 centímetros Porque tendríamos que contemplar que estas partes Van a quedar por dentro de la estructura Tendríamos que disminuirle 2 y 2, 4 centímetros Que es el grosor que tienen nuestras piezas En vez de 40 Quedarían de 36 centímetros Para no hacernos bolas Yo hago rápidamente así Calculo 40 centímetros Dos piezas Son 80 centímetros el total En este caso Estas también serían piezas de 40 centímetros Pero debido a que van a tener una patita Para no tener que estar soldada Más fácil hacer un corte en una sola pieza Quedarían de 40 centímetros que tiene esta pieza Más 15 centímetros Que le estoy dejando yo a la patita Sería un total de 55 centímetros Es la suma nada más de estos dos Y necesitaríamos esta pieza Y necesitaríamos esta otra pieza Entonces son dos piezas De 55 centímetros Y me da un total de 1 metro 10 Ahora Necesitamos también Esta pieza Y esta otra pieza Que también son dos piezas nada más Son de 84 centímetros cada una Y me da un total De 1 metro 68 No me creo que me da un metro 69 Si es un metro 69 No se porque se equivoco la calculadora Aquí ya tendríamos Nuestro número de piezas Nuestras medidas Y el total que vamos a ocupar Esto que ven aquí es un cuadrado Que es precisamente por el material Que voy a estar utilizando Para no estar escribiendo la palabra completa Cuadrado, tubular, galvanizado Pues yo pongo el cuadrado Y ya se el tipo de material Que voy a estar utilizando Esto es Lo tenemos que sumar Aquí ya hice la suma Para hacer este trabajo Nosotros requeriríamos Un cuadrado galvanizado De 3 cuartos de pulgada Trae 6 metros Con uno nos basta Y nos sobra Ocuparíamos prácticamente Poquito más de la mitad De nuestro cuadrado Sería a grandes rasgos El material que utilizaríamos Con respecto al cuadrado Las patitas que estoy aquí colocando Ya le puse Son 30 centímetros Esto aquí lo llamamos solera Así la marco yo Son dos tramos de solera Como tiene 30 centímetros 30 y 30 son 60 centímetros Los cuales bueno Necesitaríamos comprar O tener en nuestro taller Un trámito de 60 centímetros Ojo Había olvidado mencionarles Aquí cuando hagan ustedes Sus sumas de materiales Recuerden que cuando son centímetros A la hora de sumar Tienen que poner 0.80 Cuando tienen ya Un metro por ejemplo Completo Como este caso Como este caso Ahí si pueden poner 1.69 O 1.10 Pero si son centímetros Recuerden poner 0.80 Porque si no Si no les va a dar Como 100 metros De cuadrado Y bueno Ahí si no les va a reedituar Comenzamos ya con el trabajo Bueno Acá yo ya tengo ya La medida marcada 80.5 De los largos Que vamos a cortar Aquí quedarían listos Debido a que es Material reciclado Pues lamentablemente Tiene por aquí Algunos pedacitos Los podemos quitar Con la pulidora O A la hora de armar Nuestra estructura Los dejamos Hacia la cara Interna Para que no nos cause Ningún inconveniente Y bueno Ya tenemos armada Nuestra estructura Ya hicimos los cortes Falta soldar Debido a que a lo mejor Los hice vueladas Con la cuestión Las reducciones A la hora de cortar En un tramo de 40 Acá nuestro cuadrado Le tuvimos que reducir 2 centímetros Del tubo de arriba Y los 2 centímetros De este tubo de abajo Nos quedó De 36 Para completar La estructura de 40 En el tramo largo Que era de 84.5 centímetros Le reducimos también Los 2 centímetros Del tubo largo Estos 2 centímetros También de este tubo A 84.5 Nos quedó De 80 centímetros El corte de este tubo Y así es como Armamos nuestra estructura Así queda nuestra estructurita Vamos a soldar Y continuamos Bueno me preguntaba El otro día Mi amigo Eduardo Pérez Quería aprender a soldar Bueno Este canal Precisamente no es De herrería Como tal Pero bueno A mi me gusta mucho Y te puedo mostrar La manera en la que yo lo hago Y esta es una forma Que me facilita mucho A la hora de armar la estructura Cómprate unas escuadras magnéticas Esto te va a ayudar Muchísimo 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 En hacer el trabajo Si te das cuenta Bueno yo armo la estructura Y ya una vez armada la estructura Con eso la soporto Y comienzo a soldar Es la manera en la que yo te puedo aconsejar Eduardo Mi máquina No le sirve ya la aguja Con la que marcaba El amperaje Mi forma de calcular Es que a la hora que yo Este pegando Mi electrodo Al metal Logre fundirse el material Pero que no tenga La suficiente fuerza Como para perforarlo Tan rápidamente Es la manera en la que yo voy calculando Ahora lo haré Y ya Suah Suah Ahora vamos a soldar por nuestras caras internas Realmente no es tan necesario Debido a que es una estructura pequeñita No va a cargar tanto peso Retiramos, se supone que ya todo está Punteado, soldado Si le damos a nuestras caras internas Un poco de soldadura, queda mucho mejor No, 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 no Para las patas o soportes de nuestra base para herramientas Vamos a utilizar un tramo de solera Esta tiene aproximadamente, es como del 2 milímetros, 3 milímetros La verdad no sé Es simplemente material que tengo aquí De sobrantes, de otros trabajos Y bueno, es lo que vamos a utilizar Podemos hacer esto cortándolo con nuestra cegueta O podemos cortar con la esmeriladora O podemos cortar también con nuestra cortadora de disco Podríamos cortar con esta pero Si tengo herramienta mejor la usamos Vamos a cortar con la de disco Bueno, estimados amigos y amigas Ya llegamos a la parte donde vamos a soldar nuestras basecitas Vamos también a perforar esta parte y esta parte Vamos a pulir la soldadura Bueno, aquí como podrán ustedes ver Ya quedó esmerilado Ya le pulimos todos los bordes Aquí yo ya marque aproximadamente al centro Aunque bueno, aquí no está muy al centro Vamos a hacer un pequeño golpe Bueno, de esta forma A la hora que nosotros taladremos Nuestra broca no se va a mover tanto Ahora el otro lado Bueno, ahí ya quedaron nuestros cuatro agujeritos En estas patas Y en estas patas Bueno amigos, es hora de que hablemos De este material que es el que va a ser el portador de nuestra herramienta Se llama Exhibi Panel Perforado Debido a que está maltratado Lo que estoy pensando es pintarlo De esa manera, bueno, le vamos a dar un poquito más de resistencia Lo voy a pintar con pintura de aceite Va a quedar un poquito aislado de la humedad Del agua Y sobre todo Le vamos a dar un toque un poquito más elegante Más bonito ¿Qué te pasa hermano? Mientras se seca nuestro Exhibi Panel Vamos nosotros a pintar nuestra estructura También para darle un poquito de vista Y más que nada También para que nos proteja un poquito de la corrosión El óxido Y todo lo malo que pueda haber en este mundo En contra de los metales Bueno amigos Vamos a colocar nuestro Exhibi Panel Perforado En nuestra estructurita Lo más fácil sería utilizar Pijas Punta de broca Las que se utilizan generalmente Para colocar la tabla roca Las cuales son autoperforantes Aquí nada más lo voy a fijar tantito Con unas pinzas de mientras Y vamos a colocarle las pijas Punta de broca Así podríamos colocar Todo nuestro Exhibi Panel Pero yo le voy a poner alrededor Un ángulo de aluminio Se va a ver más bonito Aparte tiene una sujeción Más uniforme Más pareja Más que nada La intención es Serlo un poquito más vistoso Me hubiera gustado poderlo pegar Con pegamento de contacto Pero pues lamentablemente Nuestro poco que quedaba Está echado a perder Aquí nada más Cortamos a la medida Y bueno En algunas partes Vamos a tener que hacer Unos pequeños saques Para que entre En la forma Que requerimos nosotros Bueno Esto es lo que les decía Aquí nada más Hice un pequeño corte La única intención Es que a la hora que lo coloquemos Se pueda empatar Y quede ahí Perfectamente bien Empotrado Vamos a seguir Colocando igual De igual manera Bueno este también Tiene su saque Y es para que También Empotre En la parte de abajo Les pido una disculpa Mis puntas de desarmador Ya están un poquito Gastadas Tienen ya muchos años Conmigo trabajando A la hora de penetrar Las brocas Cueste mucho trabajo Si estén sale Y sale a cada rato Y bueno Nada más Les hacía yo el comentario Para que Lo tomen en consideración Cuando trabajen ustedes Poniendo Pijas o algo así Tengan cuidado Porque luego se zafan Y si están los dedos cerca Se machuca uno Y duele bastante Bueno amigos Como casi ya terminamos De armar nuestro Exhibi panel Les quería yo mostrar Como hacemos nosotros Las marcas Bueno Donde pasa mi ángulo Yo coloco este encima Y nada más Marco aquí un cuadrito La raya De donde viene esto Yo aquí marco Y esta es La cara que voy a cortar Igual acá abajo Voy a hacer lo mismo Marco donde viene mi Donde viene mi cara Del ángulo Y estas partes Serían las que yo voy a cortar Tanto esta Como esta Y de esa manera Bueno yo no quedaría Encimadas Nuestras caras De nuestros ángulos Vamos a cortarla Y aquí bueno Yo nada más agarro Como guía Mi cara interna La coloco Y ahí hago mi marca Lo mismo del otro lado Por ahí nos queda Un poquito de rebaba Queda un poquito chueca Ya saben Un poquito de lima Probamos Podemos ya quitar Los tornillos Que nos sujetaron En un principio Nuestro panel Y listo Ahí quedaría Lo sujetamos Con nuestras pinzas Y colocamos Yo pongo las pijas Punta de broca Aproximadamente A una cuarta De mi mano Que son más o menos 20 centímetros Un aproximado Nada más Pueden ustedes ponerlo Más Menos distancia Eso ya es dependiendo De El gusto de ustedes Ya quedó mi exhibidor Va a haber que limpiarlo Porque ya saben ustedes Que a veces por el tiempo Está uno trabajando A veces incluso Con pintura fresca O con las cosas Todavía calientes Cuando acaba uno de soldar Esto es más o menos Nuestro exhibidor Como yo le digo Base porta herramientas Y bueno Quedaría listo Y Continuamos con el video A ver Voy a empezar a hablar Voy a hacer como que no te estoy viendo A ver si te pones a cantar Porque Si me callo No cantas Pero si Empiezo a hablar Estás canta Y canta Y canta ¿Verdad? Ya te vas ¿Verdad? Te hiciste güey Bueno Tenemos aquí atrás Nuestro exhibipanel Y vamos a hacer Nuestro Mecanismo de sujeción Lo cual lo hacemos Con un pedacito de alambre Podemos usar Cualquier tipo de alambre En este caso Este alambre tiene Dos milímetros de espesor No sé el calibre Dependiendo lo que vayan a cargar Lo que vayan a poner Pueden usar un alambre Más grueso Más delgado Eso realmente No tiene ningún inconveniente Lo que vamos a hacer Con nuestras pinzas Vamos Apretando nuestro alambre Lo vamos disminuyendo De tamaño Lo más compacto Que se pueda Algo como esto Lo quieren hacer ustedes bonito Bueno lo van enderezando Lo van poniendo A su gusto Pareciera de esos pasadores Que se pone uno En el pelo Respecto a la punta Nosotros vamos a doblar Según lo que vayamos A colocar Por ejemplo Si quiero algo chiquito Algo que va colgado Y que no requiere Mucho espacio El ancho de mi pinza Doblo Y Puede ser ahí Un ancho de mi pinza Dos anchos Dependiendo que sea Lo que se vaya a colgar Lo hacemos por ahí Para que salga Un poquito más grande Y en esta parte Vamos a doblar Estaría una pinzita Ya para Colgar nuestra herramienta La colocamos Abrimos un poquito Las patitas No mucho Y las empotramos En nuestros agujeros Y ahí queda Aquí vamos a colgar Una llave de tuercas Por ejemplo Podría ser también Unas pinzas Lo que vamos a colgar Ya sería dependiendo De nuestras necesidades Hay cosas por ejemplo Como esta Que no tienen agujeritos Y bueno Obviamente no podríamos Perforar algo como esto Debido a que Debilitaríamos mucho Nuestra herramienta Y lo que vamos a hacer A nuestro alambrito Lo vamos a poner En la misma posición Que el pasado Digamos que ese Es nuestro principio Base Para hacer todos Nuestros sujetadores De herramienta Lo vamos formando Le vamos dando forma Hacer el soporte En nuestra herramienta Lo que va a quedar Trabado en el En nuestro panel Para que entrara Nuestra herramienta La cual bueno No tendría perforación Lo que vamos a hacer Es abrir un poquito Acorde a A lo que vamos a meter Y bueno De esta manera Podríamos nosotros Poner También nuestra herramienta Nos hacen falta más Hacemos lo mismo Listo Otra más Ahí las podemos ir colocando Si tuviésemos algo Que fuera cilíndrico Lo colocamos Hacemos un pequeño Cruce Damos unos cuantos giros Y de igual forma La misma acción Abrimos un poquito Nuestros Ganchitos De esta manera Tendríamos también Colgado nuestro martillo Y sin duda alguna Bueno Podríamos seguir Colocando toda Toda la herramienta Que quisiéramos Nuestras cajas de brocas Puntas de desarmador Si se dan cuenta Bueno Este método Es bastante funcional Podemos colocar De todo tipo de cosas Todo tipo de herramientas Tengo ahí unos bruñidores Nuestro martillo Por ahí un martillo Por ahí un martillo de goma Pues como podrán ver Hay todo tipo de herramienta Ahora sí que su límite Es su imaginación Pero pueden colocar Casi cualquier cosa Déjenme acomodar Oh Pinche gallo Déjenme acomodar Mi herramienta de cuero Y continuamos con el video Bueno amigos Como verán Ya terminamos Nuestro panel Para herramientas Exhibidor O como le quieran Ustedes decir Como verán Bueno pues Es algo muy customizable Lo podemos hacer A nuestro antojo A nuestro gusto Yo por aquí puse Bunzones Para perforar Lapiceros Mis brocas Perforadores Toda la herramienta Que a mi se me ocurrió Y que generalmente Es la que estoy utilizando Y la que llego a necesitar Más A la hora de estar trabajando Pues está aquí En mi exhibidor La idea con esto es Tener un poquito Más de eficiencia A la hora de trabajar Y más que nada Bueno El gusto de poder Fabricarme yo Mis propias cosas Pues muchas gracias señores Por haberse quedado A ver conmigo este video Si les gustó Los invito a que le den like Se suscriban a mi canal Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De todos los videos Que vayamos subiendo De igual forma En la parte de abajo Les dejo mis enlaces A Patreon y Pipe Por si alguien Quiere hacer alguna aportación Cualquier cantidad Puede ser bien recibida También en la parte de abajo Pueden ustedes dejarme Un comentario Cualquier duda Aclaración Sugerencia Todo lo que ustedes quieran Ahí me lo pueden dejar Y les estaré yo contestando No se olviden Visitar mis redes sociales En Facebook E Instagram Como Cazador de Conciencia Igualito que en el canal De YouTube Así me encuentran Pues señores Muchas gracias Recuerden que estamos en contacto Y síganse preparando Adiós Cazador de Conciencia